Este proyecto lo que busca es dar por tierra con aquellas excepciones que planteaba la legislación provincial con respecto a los trabajadores exclusivamente del ámbito judicial, de organismos de control y personal funcionario del Estado provincial. Una ley que viene a romper, como decía, con esa excepción del pago de impuestos a las ganancias y que nosotros como sindicato, si bien no afecta a la cantidad de trabajadores que representamos de forma directa en el Estado provincial, entendemos que es un paso atrás en una concepción que hemos planteado desde siempre como sindicato que tiene que ver con que el salario no es una ganancia, de que es una ley que ha sido distorsionada por los diferentes gobiernos nacionales para buscar una forma más de recurso, siempre apuntando al eslabón más débil que es el conjunto de los trabajadores, sobre todo en un proceso inflacionario donde la ley de impuestos a las ganancias no va corriéndose de acuerdo al proceso inflacionario y hace que hoy un gran número de trabajadores estén pagando este impuesto como si tuvieran altísimo sueldo cuando la realidad es que su sueldo ha sido deteriorado producto de la inflación y por tanto deberían ser excluidos porque deberían modificarse de forma urgente, nosotros entendemos que directamente todo el conjunto de los trabajadores, cualquier trabajador asalariado debería estar exceptuado del pago de impuestos a las ganancias y es por eso que hemos declarado el Estado de alerta en todo el territorio provincial en rechazo a una ley que como te digo, si bien no afecta al conjunto de los trabajadores que en realidad no hace foco en esos trabajadores porque ya si se ven afectados por el impuesto a las ganancias en términos generales viene a dar un paso hacia atrás en vez de un paso hacia adelante en estas excepciones que habían logrado algunos trabajadores en particular dentro del Estado provincial. ¿Sabe en qué proceso está este proyecto en la legislatura? ¿Cuándo podría tratarse? Bueno, tenemos entendido que en la próxima sesión de la legislatura, esta propia semana, estaría ya... ya está ingresado el proyecto en la legislatura y que tendría tratamiento todo indica que sería aprobado porque está siendo impulsado por quienes tienen mayoría parlamentaria, en este caso el Poder Ejecutivo Provincial. Por tanto, entendemos que es una ley que viene en términos políticos con muchas posibilidades de ser aprobada, en términos sociales creo que con un gran rechazo por parte del conjunto de los trabajadores.